Ok, les son trois. Weekend a Oste. Fin de semana en Oste. A Oste. A Oste. Vamos a ver qué es A Oste. Dans cette unité, on va situer un lieu et indiquer un mode de déplacement. Vamos a situar un lugar, situer un lieu y vamos a indicar una forma de desplazamiento. Un mode de déplacement. Alors, en première, d'abord, numéro un, listez la page Internet de l'Office du Touriste, document un, et répondez. Alors, regardez les documents, s'il vous plaît. Veuillez la imagen, les documents. Vous pouvez commencer à lire, s'il vous plaît. Jennifer. La Vallée, Vallée d'Aos. Oui. La Vallée d'Aos est en région italienne, bilan, français, italien, située en France et la Suisse. C'est par Spaces, sur Magnifices, capitale, Aos. Merci. Vous comprenez la description, laissez-le. Oui. Alors, on continue? Oui. Ok, bon. Voici, vous savez, quelques photos, bien être, le terme de pré-Saint-Divier, les baños termales, les aguas termales, le terme de pré-Saint-Divier. Dice aquí, estar bien, comme pour le bien-être, estar bien, bien être, bien être. La nature, dans cette région italienne, il y a aussi beaucoup de nature, le grand paradis, le grand paradis. Le grand paradis. Et ici, il y a aussi de la culture, pour la culture, tenemos le fort de bar, le fort de bar, le fort de bar, la balee centrale, le mont Avis. O si, también hay un valle central, o está en el valle central, esta construcción, y también hay un monte llamado Avis, le mont Avis. Es como un folleto de las cosas que puedes visitar en este lugar. Alors, répondez la question, s'il vous plaît. Première question, Edgar, quelle région est présente, est présente, pardon, quelle région est présente dans le document 1 ? Edgar? Oui. Comment s'appelle la région ? Comment s'appelle la région ? La région ? La région ? Comment s'appelle la région ? Que es presentada en el folleto ? Italienne ? No, comment s'appelle ? C'est une région italienne ? Mais comment s'appelle la région ? Daost ? Valé Daost ? Valé, es este, valle, o es villa ? Valle, valle. Valle, ok. Oui, Valé Daost, es el nombre de la región, Valé Daost. Et donc, quel pays est-ce true ? Entre la France et la Suisse. Entre la France et la Suisse, oui. Oui, entre Francia et Suisse, entre la France et la Suisse. Oui, merci. Ok, acuérdense que trouver, lo vimos con el ejemplo de las preposiciones, significa encontrar, el verbo se trouve, encontrarse. Donde se encuentra ? Se trouve, encontrarse. Et Jimena, B, quelles sont les langues parlées dans la région ? En français et l'italien ? Oui, les français et l'italien. Ah oui, c'est une région, c'est une région bilan. Bilan. Rosemaria, ce, quelle est la ville principale de la région ? eel? 비�an? Rosemaria ? Quelle est la ville principale, ville, ciudad ? Ok, Alexis. regione italiana no italia no italy cuál es la ciudad principal de la región que nos presentan alguien sabe conoce la respuesta aos capital aos sí 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 francia está dividida en regiones no en estados como nuestro país por ejemplo y las regiones tienen una ciudad que es funciona como su capital como la más la más turística la más característica en este caso sería aos por eso lo pusieron aquí ok a lo exercizdo observé le foto esto como a observé le foto es yo así sé elija yo así sé ahora ya saben que yo así sé es ya como podemos el verbo elegir yo así en el valle daos y ya en el valle bueno primero repitamos el me la pronunciación de estas palabras de chateau de chateau castillos chato de musea de par nacional de par nacional de montaña de montaña de montaña de term de term aguas termales de term de catedral de catedral catedral ok ahora sí soliñé qué es que ya de catedral supraín que hay de montaña de montaña de montaña de term de term de term otro ellos de chateau de chateau exactamente chateau de montaña y de term y de term esto también se pronuncia vamos a ponerle vamos a aprender puntos cardinales para situar un lugar ok ok hay que completar hay que completar hay que completar estos espacios que nos dejaron con las con los artículos y preposiciones que nos pusieron acá estas son las cuatro opciones o o a la a la a el apostrofe y o pero con x hay cuatro espacios y hay cuatro opciones d'accord d'accord oui d'accord on peut compléter s'il vous plaît l'exercice la vallée d'aoste se trouve à l'est de la France au sud de la Suisse et au nord de l'Italie dans la vallée d'aoste il y a beaucoup de choses à voir et à faire aller au terme de pré-Saint-Didier partir à la conquête du grand paradis une montagne de 4000 mètres vous avez la réponse ou à nouveau ? eh oui eh fini les autres pas écoutés j'ai pas écouté Jiména ? à nouveau ou c'est bien ? à nouveau s'il vous plaît oui oui focus langue la vallée d'aoste se trouve à l'est de la France au sud de la Suisse et au nord de l'Italie dans la vallée d'aoste il y a beaucoup de choses à voir et à faire aller au terme de pré-Saint-Didier partir à la conquête du grand paradis une montagne de 4000 mètres ok alors commencez à lire s'il vous plaît Jennifer la vallée d'aoste la vallée d'aoste la vallée d'aoste tu a l'est il y l'aposte a l'est aquí va a l'aposte continue à la sud de la Suisse non à la sud de la Suisse au sud au sud de la Suisse au nord de l'Italie au nord de l'Italie au nord de l'Italie dans la vallée d'aoste il y a beaucoup de choses à voir au sud au nord de l'Antoine au nord de l'Asie à l'Àoste au nord de l'Allée El Valle d'Ao se encuentra al este de la France, al este de Francia. Usamos A, el apostó, cuando la siguiente palabra empieza con vocal o H mudo, al este. Au sud de la suite, al sur de Suiza, y al norte de Italia, y al norte de Italia. Usamos A, U, que se pronuncia O, cuando el siguiente lugar es masculino, masculino. Norte y sur son puntos cardinales y son masculinos. En el valle, hay muchas cosas para ver. Y para hacer, a leer, o term, ir a los baños termales, o a las aguas termales, perdón, de Prés-Saint-Didier. Así se llama el lugar, Prés-Saint-Didier. Cuando hablamos de lugares plurales, usamos O. O se pronuncia igual, pero con X, para lugares plurales. Partir conquête durant paradis. Parte a conquistar, parte a conquistar el gran paraíso. Durant paradis. Ah, perdón, aquí hay una también. ¿Cuál es la respuesta? Partir a la, a la conquête. Oui, oui, oui. Esta se me fue. A la conquête, exactement. Porque conquête es femenino, conquista. Para las, cuando hay un lugar femenino, utilizamos la preposición a la. A la conquête, parte a la conquista del gran paraíso. In montagne de 4.000 metros. Una montaña de 4.000 metros. Estas son las preposiciones de lugares. A la post-ho, si el siguiente verbo empieza, si el siguiente lugar empieza con bucal o H muda. O, si el lugar empieza, es masculino. A la, si el lugar es femenino. Y o, pero con X, si el lugar es plural. ¿De acuerdo? ¿Se ha bien compris? Oui, très bien. Les escribo otros ejemplos. Les recomiendo que las preposiciones, que en francés son un montón. Hay muchas preposiciones, preposiciones del lugar. Las anoten por ahí, en algún apartado especial, donde, donde recuerden, donde puedan ir a ver rápidamente. Por ejemplo, al final de su libreto. Preposiciones del lugar, preposiciones de materiales, preposiciones verbales. Así se van a ir juntando conforme avancemos. Entonces, preposiciones del lugar. Si el lugar es femenino, voy a usar A la. Voy a la piscina, voy a la alberca. Yo veo cinema. Je veo cinema. Si el lugar es masculino, uso O. Je veo cinema. Cine es masculino. Je ve a... un lugar que empiece con vocal primero voy a poner plural no sé si me acuerdo para lugares plurales voy a los baños para los lugares plurales uso O pero con X voy a los baños y por último epicerie es miscelánea o tienda de abarrotes la tiendita de la esquina se llama epicerie si el lugar empieza con vocal o H muda entonces uso A el apostrof epicerie es femenino pero como empieza con vocal no puedo poner A la epicerie porque se me van a juntar dos vocales entonces me queda así llevé a la epicerie voy a la miscelánea voy a la tiendita lugares que empiecen con vocal singulares los plurales no porque esos van con A o X llevan A el apostrof estas cuatro son las preposiciones del lugar ¿se bien compré? ¿se bien? lo sé ¿segs? ¿seguros? bueno a la hora vamos a continuar mano nos dieron los puntos cardinales repete norte, norte, sur, este, oeste, norte, sur, este y oeste. Muy bien, según el texto, vamos a ver, aile, aile tiene una abreviación, ael, tiene una abreviación, ¿cuál es la abreviación de ael? Aú, que se pronuncia o, muy bien, no puedo decir, como el ejemplo que le estaba dando, llevé al cinema, para decir yo voy a el cine, no se puede, llevé al cinema, aile, se contraen o, por eso se dice o, o es la contracción de a le, je veo cinema, por eso se dice yo voy al cine, con la a u, es como al en español, y existe, también en español tenemos contracciones, es incorrecto decir, voy a ir a ver a el director, a el, se abrevia al, voy a ver al director, entonces igual en francés tenemos esta contracción, a u, que sería en español al, luego a la, a la, se abrevia, se contrae, no, a la, no, eso queda igual, muy bien, llevé a la piscine, a la conquete, llevé a la farmacia, eso no se abrevia, voy a la farmacia, llevé a la farmacia, a y el apostrof se contrae, no, 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 legal, se queda igual, cuando el siguiente lugar empiece con vocalo, h muda, a el apostrof, no hay abreviación, y por último, a le, se abrevia, o, a u, x, sí, exacto, a u, x, sí, tiene abreviación, por ejemplo, voy a los baños, a los baños, llevé a la toalette, no puedo decir, llevé a la, voy a poner otra, voy a las urgencias, llevé a las urgencias, no, no se puede, a y le, se contraen en o, llevé a las urgencias, voy a urgencias, llevé a las urgencias, para lugares, para lugares, o cosas plurales, va a ser a, u, x, entonces, cuidado con estas dos contracciones, hay que recordarles, a u, para masculinos, y a u, x, para lugares, lugares plurales, ¿Ya creo? Bueno, por último, tenemos otra contracción, creo que ya había salido, por ejemplo, de, le, se contraen, du, por ejemplo, cuando decíamos el origen, je viens du Portugal, vengo de Portugal, je viens du Portugal, no puedo decir, je viens de le Portugal, contracción, je viens du Portugal, lo mismo para decir, vengo de los Estados Unidos, no podemos decir, je viens de les Etats Units, de le, tiene una abreviación también, se abrevia de, je viens des Etats Units, así digo, vengo de los Estados Unidos, je viens des Etats Units, ahí tienen otras dos, eh, contracciones que existen en francés, las contracciones van a salir varias veces, igual no se preocupen si al principio, parecen ser bastantes, que sí, sí son muchas, pero van a salir varias veces, hasta que se, se aprendan bien, ¿De acuerdo? ¿Question y sí? No. No, pues es cierto. Este y oeste son femeninos, entonces. Eh, no, todos los puntos cardinales son masculinos, norte, sureste y oeste son masculinos. Tienen a el apostrof porque empiezan con vocal. ¿Fue? Muy, me acuerdo. Entonces no podría poner a le este, por ejemplo, voy a el este, a le este, no se puede, por eso nos queda así, a el apostrof. ¿Compré? Oui. Oui. Bueno, sigamos entonces con les sons du français, sonidos del francés. Les lisions du E et du A, du bon y voyelle. Vamos a ver, vamos a recordar los artículos definidos. Écoutez et completez avec le, la, le et la prosciutto. Estos son los artículos definidos. ¿Se acuerdan cuándo usamos? ¿Cuándo usarlos? ¿Cuándo usamos le? Para palabras masculinas, la. Para femenino. ¿Y el aposo? Cuando hay singular, masculino con vocal. Singular, que empieza con vocal, o H. César. Muy bien, completemos con esto. Dice aquí ejemplo, in avenue, una avenida, la venue, la venue. Con vocal, la palabra siguiente. Bueno, aquí queda el apostrofe porque la siguiente empieza a con vocal. Un chateau, un castillo, ahora sería le chateau, el castillo. Escuchemos el audio, por favor, y completez los ejercicios. Son du français. Activité 4. Exemple. Une avenue, l'avenue, un chateau, le chateau. c'est un parque du grand paradis. C'est un beau parc. C'est une belle église. C'est l'église Saint-Didier d'Aost. À nouveau, ou c'est bien? Fini. Ok, dice la première, Edgar. Je vis près de la Suisse et près de l'Italie. Oui, c'est ça. Pré de la, qué dice? Je vis près de la Suisse. En español? Vivo, bueno, habito. Vito. Pré. Cerca de Suisse y cerca de Italia. Pré de l'Italie. Oui, c'est ça. Pré de la Suisse. B. Alexis? I can't escuchar que c'est déjà trabuit de de Belgique. La? Belgique? La? Belgique, oui. El one? Del Alemagne. Del Alemagne. Lo mismo, Belgique es femenino, por eso es la Belgique y Alemagne empieza con vocal, entonces queda el apostol. La Alemagne. Sería así? Que dice chicos? Je travaille loin de la Belgique y loin de la Alemagne. Yo trabajo lejos de Alemania. Lejos de Bélgica y lejos de Alemania. Lejos de Alemania. La la C? Oui. C'est Tambor Parc c'est le parc du Grand Paradis. Oui. Que dice? Tambor Parc C'est un parc 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 du Grand Paradis. Este es parc del Grand Paraíso. Es el parque del Grand Paraíso. Así se llama, no? Grand Paradis. La región. Le Eglise. Ah, c'est l'eglise de de Dios. D'Aus. Merci. Que dice? C'est une belle église. Es una bella iglesia. Es la iglesia San Didier. San Didier de Aus. Oui, exactement. C'est ça. Ce sont les réponses de Celeste. Question? Non. On peut continuer? Oui. Bon. Suivez une page. Page 43. Et nous avons deux documents trois. Un autre document. Ah, non, pardon. esto de aquí no es. Este es un proyecto de presentar un lugar en equipos. Vámonos acá. Document trois. Document trois. Y tenemos aquí discutir con base en el document trois. E Campon et Chumilly. A ver, du volontaire lire? Moi. Ok. Edgar E Alexis. Alexis. Tu es Jumy. Alexis. Tu es Campon. Allez-y. Oui. Bonjour. J'habite Chamonix et je vais à Haute. Le week-end prochain, je cherche des activités à faire des lieux à visiter. Merci d'abord. Tu vois, à Haute. C'est un boutique. Un boutique. En vous. Et puis, et puis à pied. À pied. À pied. Il s'inlèze, il s'inlèze, il s'inlèze, au Parc-en-Belon. Et je prends les vous. Tu prends les vous à la c'est ça. Dix minutes. Dix minutes. À pied. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Merci beaucoup. OK, merci, laissez-le. Et dis-moi si vous avez problème de comprension vocabulaire. Les châteaux serien los sombreros. No, los castillos, châteaux. Chapeau con P es sombrero y château es castillo. Oh, oui. Tu prends le vous à la gare. Qu'est-ce que se veut gare? Gare estation de tren. Estation de tren. Alguna otra palabra, expresión? mon conseil es un conseil con conseil ¿Dónde estaba lo del conseil? En la penúltima de po po conseil, mi consejo, oui, mon conseil. que es que sabe dire velo? Bicicleta. Bicicleta. Velo. Bicicleta. Feynman. Feynman. Ramon, verdaderamente. Verdaderamente super. Increíble. Je cherche es yo busco, je cherche. Faire es el verbo hacer. Je cherche des activités a faire. Busco actividades que hacer o para hacer. ¿Crees tú? Sí, sí. 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 OK, très bien. Alors, responde a la question. ¿O habite Jumi? Chamonix. Chamonix. Recuerden que todas las ciudades o poblados van con A, Chamonix. B, ¿por qué él es en el forum? El chair de actividad a hacer. OK. A que él cherche. Ella busca des activité a faire. Oui, porque ella busca actividades que hacer. Recuerden que como no se me puede aún por cuá contesto con pasque. Así es como el because del inglés. Pasque. Pero cuando hay dos vocales tengo que aplicar la elisión así. d'accord porque ella busca las actividades a hacer. Sí. Sí. OK. Laissez se asocier asocier les lieux proposés par Campon o photo de document A. OK. Campon a dit alors dans la Vallée d'Aos le port du bar le château es como para que entre dos estuvieran señalando aquí las imágenes les termes de pres Saint Didier le par nacional de Ramparat después era como para señalar los lugares que están ahí. Finalmente relevé como descubra relevé les moyens de transporte los medios de transporte vélo vélo oui bus le bus le bus un bus tu oui falta uno la bicicleta se me fue como se llama ya está a vélo a vélo eléctric ok vélo eléctric a pie es el que faltaba a pie ah oui ahí están los medios de transporte ok bueno ya vienen la siguiente cómo ocuparlos esos son los medios de transporte más comunes a vélo bicicleta que se usa muchísimo en Europa hay más bicicletas que carros en bus el autobús en voiture el auto el carro y a pie caminando a pie vamos a la tablita de arriba ¿quienes preguntas? ¿preguntas? no no vamos a esa reglita la preposición por indicar un mode de plasmo estas son las preposiciones de medios de transporte la preposición de moyenne de transporte estas son otras observe repete en bus en bus en voiture en voiture a pie a pie a vélo a vélo complete avec on ou a las preposiciones de transporte solo son dos on y a ahora analicemos j'utilise quand je suis dans le moyen de transporte qu'est-ce que ça veut dire dans dentro de transporte dentro oui muy bien j'utilise quand je suis dans le moyen de transporte qu'est-ce que j'utilise la preposición on ou la preposición a on 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 exactement así es vamos a usar on para los medios de transporte donde voy dentro dentro de algo cubierto dentro del transporte por eso se dice un bus y un boitier j'utilise quand je suis sur le moyen de transport qu'est-ce que sabe dire sur arriba o encima sobre o encima a entonces sería la cuando yo estoy sobre el medio de transporte o cuando no hay transporte como en el pie entonces usamos a a velo porque no estás dentro de un transporte tú vas sobre el transporte en bicicleta a pie no hay transporte no estás dentro de un transporte ¿deco? bien ¿se entiende la reglita? muy bien aquí tenemos los medios de transporte entonces de manera oral les voy pidiendo a cada uno son poquitos que cada quien me diga dos o tres yo lo pronuncio en francés y a la persona que yo designe me lo dice pero con la preposición ¿deco? Jennifer avión o un avión un avión oui metro ¿no se escucha? ¿qué sería chicos? un metro un metro también un metro Jimena ¿pie? a pie a pie bato un bato un bato y taxi un taxi un taxi exactamente José María ¿voitura? un voiture un voiture vélo un vélo no a vélo a vélo a vélo un un porque vas dentro del autobús oh ok y a lector a lector a a moto a moto es cheval actual a cheval exactamente ¿cómo? un train un train ah se faltaba train sí es cierto train train sería un train un train muy bien de todos estos a ver recuérdeme ¿con cuál es uso a velo a velo a moto a moto a pie a cheval a cheval sé tú sé tú exactamente ya con los demás son transportes cerrados donde yo voy dentro entonces con eso uso un un avión un metro un voiture un bus un bateau un train y un taxi ¿vous comprenez la reg? sí ¿on continue? ok esta lección está bien pisadita tiene como tres temas de gramática ya por último verbos a partir de ahora bueno su libro ya va a ir metiendo los verbos del tercer grupo ya vimos cómo se conjugan los del primero y el segundo los del tercero son irregulares son como el verbo et y afua los del tercero no siguen reglas no los tenemos que ir aprendiendo uno por uno cómo se escriben y cómo se pronuncian afortunadamente nada más hay hay unos cuantos unas tres decenas que necesitamos y ya con esas decenas los demás ya los podemos conjugar como por inercia porque se parecen si un verbo tiene la misma terminación que otro por ejemplo venir es el verbo venir y luego existe devenir que es convertirse o llegar a ser así como el become del inglés se conjugan con las mismas terminaciones ya cuando también existe revenir regresar ya si el verbo tiene la misma terminación como del verbo base que en este caso sería venir ya se va a conjugar igual entonces ya eso nos ayuda a que no tengamos que memorizarnos los como dos mil verbos del tercer grupo así que hay que los dos verbos que vamos a anotar ahorita hay que estarlos aprendiéndonos de memoria uno por uno vamos a hacer cajud de cada de casi de cada verbo para que se lo vean aprendiendo ¿de acuerdo? gracias bueno primero el verbo ale que ya les había dicho que aunque acaba en er es el único que no es del primer grupo es una excepción aquí tenemos la conjugación del verbo ale se los doy ya porque ya estamos terminando aquí estaba en la lectura yo voy se dice je vais porque la A y la I se pronuncia je vais tú vas tú vas tú vas él o ella va él va él va él va él va a nuevo repete también existe on va on va nous allons nous allons nous allons vous allez vous allez ils vont ils vont él vont él vont ese es el verbo ir hay que memorizarnoslo y luego aquí tenemos el verbo prendre que también salió en nuestra lectura como je prends le bus tomo el bus es el verbo tomar o agarrar este tiene sonidos nasales así que vamos escuchar como se pronuncia atención esplendible focus langue D je prends tu prends il prend elle prend nous prenons vous prenez ils prennent ils prennent elles prennent ok répète je tomo je prends je prends je prends tu tomas tu prends tu prends el toma il prend il prend ella toma il prend il prend el prend también existe tomamos un prend un prend un prend estas primeras estas primeras sonan igual porque la n acuérdense que es nasal je prends tu prends il prend el prend y aquí nos cambian aquí la e ya suena más parecida al español porque ahora ya me recargo en ya saben en la o y en la e como siempre y en la última ya suena la e completamente abierta como en español y recuerden que la e en este final no se pronuncia il prend il prend il prend il prend il prend il prend prenno prenne prenne prenno prenne prenne y c'est ça je prends tu prends il prend el prend nous prenons vous prenez il pren el pren c'est la conjuration ¿Vis avez des questions? por ejemplo je prends la voiture oui tomo el carro oui c'est bien je prends la voiture je prends un taxi je prends le metro etc y c'est ça luego veremos que pren tiene muchos muchos usos también se puede usar como el half del inglés para comer o para tomar líquidos o si je prends un coca o me tomo una coca je prends un coca o je prends le steak fric yo tomo o me voy a comer el filete je prends le steak fric ¿ya? ¿ya? oui entonces es tu tarea es estudiar si hay que aprenderse el verbo aller que es el verbo ir y el verbo prendre el verbo tomar o agarrar que es dión les lef lo que se puede que es el verbo hay que hacer